Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Me gusta tanto y no puedo decirle que esta divina Porque su mamá se enoja si uno mucho la mira Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Que rica que eres le digo escondidas le robo un besito y me voy enseguida Le guiño un ojito si nadie me mira que linda que es la hija de mi vecina Pero que linda se poniendo Para bailar y gozar Música Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Me gusta tanto y no puedo decirle que esta divina Porque su mamá se enoja si uno mucho la mira Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Que rica que eres le digo escondidas le robo un besito y me voy enseguida Le guiño un ojito si nadie me mira que linda que es la hija de mi vecina Música 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 Música